La Cámara del Orán Adelante ¿Una lucha a muerte por los dioses? ¡Qué cosa tan mala! ¡No, no, sí, bien! Esta forma de mirar me da ganas de irme confortable. ¡No, no, sí, bien! ¡No, sí, bien! ¡No, sí, bien! ¿Creéis que lucháis por los dioses? ¡No, sí, bien! 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 ¡No importa quién cabe! ¡Todos me serviréis! ¡Luchad, si queréis! ¡El victorioso será mío! ¡Luchad, si queréis luchar, por lo menos que me divierta! ¡Luchad, si queréis! ¡Luchad, si queréis! ¡El victorioso será mío! ¡No se puede mancillar un lugar sagrado con nimiedades! ¡Luchad, si queréis! ¡No importa quién cabe! ¡Todos me serviréis! ¡Luchad, si queréis! ¡Luchad, si queréis! ¡Luchad, si queréis luchar, por lo menos que me divierta! ¡Luchad, si queréis! 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 Serás recordado como una leyenda.